Ya se viene diciendo desde hace muchos años y está plasmado en el Código Civil y Comercial actual, el consorcio es una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia con otras personas jurídicas comerciales? Es que su actividad no persigue fines de lucro, sino simplemente mantener el sistema, mantener la cohabitación de las viviendas, etc. Pero no persigue fines de lucro. El hecho de que no persiga fines de lucro no significa que pueda tener un lucro, que pueda generar un lucro, y esto es muy importante porque ayuda a equilibrar la morosidad, ayuda a un flujo de dinero de ingreso mensual fijo, ayuda a proyectar obras, ayuda a tener un fondo de reserva que brinde tranquilidad a los propietarios. Entonces, en muchas ocasiones, el administrador, como representante legal del consorcio, tiene que gestionar y buscar e ir en busca de posibilidades de ingresos genuinos para el consorcio, que no los puede tener de otra manera porque el consorcio no compra, no vende, ni realiza ninguna actividad propia de una empresa comercial. En este sentido, tendríamos dos fuentes posibles de ingresos, que son la colocación de publicidad en las medianeras, la colocación de publicidad en terrazas, o, lo mejor, la locación de terrazas para la instalación de antenas de telefonía celular. Esto, en los últimos tiempos, se ha visto reducido, y, bueno, uno lo advierte cuando va caminando por la ciudad y ve que donde antes había publicidad en las medianeras ahora no está, ya se ha blanqueado. ¿Qué ocurre? Existe una ordenanza de la 2276 que regula todo lo atinente a la publicidad. Entonces, por ejemplo, lo que puede significar cartelería en las terrazas, cartelería estructural en las terrazas, ahora está seriamente limitado, porque existe un radio geográfico fuera del radio céntrico en el cual se pueden colocar este tipo de carteles en edificios, y los que son dentro del radio céntrico tienen que tratarse de edificios de más de 30 metros de altura y previa solicitud de factibilidad a una dependencia municipal. Antes, todo esto era mucho más sencillo, se contrataba con una empresa de publicidad, se instalaba la cartelería con todas las pautas de seguridad municipal, etc., etc., y eso le generaba un ingreso al edificio. La otra posibilidad es instalar la publicidad pintada o estampada en la medianera. En este caso, también ha tenido un límite, porque esta ordenanza 2276 establece que de la medianera solamente una parte se puede utilizar para este tipo de publicidad, y dentro de ese espacio físico tiene que haber una proporción que signifique estampar una obra artística, una obra relevante de la comunidad, ¿me explico? Es decir, tiene que haber alguna gigantografía que refleje una actividad cultural. Entonces, lo que antes permitía ocupar la mitad de la medianera desde el cuarto piso hacia arriba, ahora está muy limitado. Ahora, a pesar de estas restricciones, ¿hay edificios que continúan sufructuando esta posibilidad de instalar avisos comerciales en sus medianeras o en sus terrazas? El tema de la cartelería ya no es posible. Una vez vencido el contrato, se aplica el mismo principio que se aplicó con las marquesinas de los negocios que tuvieron que ser retiradas. No era un derecho adquirido perpetuo. Entonces, en estos momentos yo diría que el consorcio que tiene instalada en su terraza una antena de telefonía celular que no está dentro del código de publicidad, ese consorcio tiene asegurada un flujo de ingresos anual que facilita la tarea del administrador y, reitero, beneficia enormemente el desenvolvimiento económico. Por ejemplo, estamos pensando justamente el sábado pasado tuvimos una asamblea en un edificio cercano a Playa Grande y ahí se renegoció el canon locativo en 15.000 dólares anuales. Estos contratos son por 5 o por 10 años con una renovación anual del canon locativo. Entonces, ese edificio está salvado económicamente. Tiene 15.000 dólares por anticipado todo el año.